Miguel López Mancera, de Venustiano Carranza, 82 años, sobre los comerciales. María Félix anunciaba a Brandy San Marcos y decía, siete kilos de uva en cada botella. Creo que era allá por los años 70. Es que era de ella. Buenísima imitación. ¿Verdad que sí? Era de ella. Siempre salía, en muchas películas salía. Ella, por ejemplo, este Enrique Álvarez Félix lo anuncia en Los Caifanes. Va a uno de los restaurantes y pide un vino de Los Álamos. Entonces, pero María Félix hizo uno genial, sensacional, que estaba en el tocador ella arreglándose y volteaba a la cámara y decía. Tanto me preguntan que me pongo en la cara. Que hoy voy a revelar mi secreto. Oye, te avance, hacía para atrás, levantaba un frasquito, decía, crema teatrical de Sunburns. Un secreto. Yo me acuerdo que anunciaba las tarjetas de crédito. La Banamex. Nunca salgo sin ella. Pero todavía era Banco Nacional de México. Algo así. Algo así entre sombras teatrical. Manuel Morales. Sigue la teatrical muy bien funcionando. Manuel Morales Hernández de Linda Vista. Lo que dijimos, es decir, de los productos que hemos mencionado, la teatrical creo que es el único que sobrevive. Ya no es de Sunburns. Ya no es de Sunburns. No, ya no. No, ya no. Manuel Morales Hernández de Linda Vista, 72 años. Saludos a toda la mesa. Que no se les olviden los trajes Milano. En esa tienda me compré mi primer saco. Era verde, de pana. Pues en esa época se los compraban todos los muchachos, el Milano, porque además costaba creo que 150 pesos, una cosa así. Era muy barata la ropa. Hasta hacían la burla. Milano, la tienda que viste al paisano. Pero es que era muy... También decían, la ropa que viste al hermano, para parafrasear al paisano. Sí, sí, pero es que era muy accesible en precio. Yo me acuerdo que mi hermano se compró ahí en Milano un traje verde como tornasolado. No sé, nunca se me ha olvidado ese traje, como un verde tornasol muy chistoso. Yo compré uno, sí, uno color así, mamé, y una cosa así. Pero suave, como de... Como de... Como de si fuera de seda. Sí, sí, sí. Como brillosita la tela. Sí, es que había una seda de plástico muy bonita, muy cómoda. Y había una tienda elegante, pero de ese tipo de moda. Los pantalones acampanados estaban insurgentes ahí junto a la... A donde venden las roscas de reyes, ahí en frente del condominio insurgente. Si era una tienda muy elegante. Ahorita me acuerdo del nombre. Ah, pues sí era elegante, no me acuerdo. De esas, ¿no? Bueno, fueron muchos años después que dejó de usarse el pantalón acampanado. Ahí seguían vendiendo. Pues quién sabe, insurgentes era después de Madero. Como que todo se fue hacia... Bueno, reforma Madero. Pero luego todo se fue hacia insurgentes. El comercio importante de lujo. Suéteres, ropa para niños, todo por insurgentes. Hasta antes de Baja California. Ya después de Baja California no había. Margarita Adán Ortiz, en Atenas 9, estaba el patio. Yo todavía fui a ver en ese lugar a Ray Conniff. Debe ser Conniff porque dice conmigo, pero ese no lo... Conniff. Conniff. Pero también llegó mucho tiempo Ray Conniff a el Blanquita. Sí. Sí, temporada. Temporada muy larga en el Blanquita. Temporada muy larga en siempre en domingo, ¿te acuerdas? Ajá. Marta López. Los hombres no usaban color rosa. No, sí, usaban unos colores, como dice Mario. Unos... Ese mamey. Y algunos muy chillantes. De repente vino una época. Sí. Sí. Pero ella dice de la moda del color rosa. Parece que fue en la Segunda Guerra Mundial cuando se hace la primera gran definición. Porque parte también de los hospitales, de los cuneros, donde se empieza a usar el rosa para las niñas y azul para los niños. Genaro Hernández. De Tijuana a Yucatán, todos usan sombreros tardán. Pero no es de Tijuana, es de Sonora. Sonora a Yucatán. De Sonora a Yucatán, sombreros tardán. Silvia Cruz. De Iztacalco, 71 años. También había camisas Manchester. Las anunciaba el papucho Mauricio Garcés. Y siempre se agarraba el cuello de la camisa y decía, hasta que usé una Manchester, me sentí a gusto. Con su mirada. Pues ya no, ese era el problema. Lo criticaban porque eso implicaba que se sentía a gusto hasta que fue una Manchester. Y nunca lo corrigió. Pero también antes de la Manchester, estuvimos en Yosac. La Yosac era tanto formal como deportiva. ¿No era como su apellido Yazbek, la marca? Había unas calcetines Yazbek. Yazbek es un fabricante de ropa de origen libanés, pero no tiene nada que ver con Mauricio. No, Yosac era una marca de camisas. Y la fábrica estaba ahí, en la colonia obrera, frente a lo que era, a lo que esto había, en la bodega obrera de ahí, de Bolívar. Bernardo Aguilar Galaviz. Se anunciaba Verónica Conca. Y por cobardía era con Lila de Necken. Pero creo que Verónica Conca es una conductora que estuvo mucho tiempo después. Recuerdo su nombre, creo que casi la recuerdo a ella, pero no me acuerdo en dónde la vi. No, es que hubo una temporada de vedettes aquí en este país. Ah, sí, muy grande. Llena la copa de champán, ¿no? Se llamaba, ¿cómo? Esa estaba acá por Avenida Juárez, casi con reforma. Y ahí había las grandes vedettes que se presentaron. Miguel Ángel Cerecero Chávez, de Atizapán, 65 años. Sergio Corona, Víctor Iturbel Pirulí, Luis Vivi Hernández. Cantaban en el Centro Nocturno El Señorial, a veces también Enrique Guzmán. Otro restaurante y centro nocturno muy elegante era el Villa Fontana. Ah, sí, es cierto. Ahí en una glorieta de reforma. Y se presentaban los violines de Villa Fontana, que eran muy famosos. Eran lo mejor de la zona rosa, allá por los años 50 y 60. Es el señor Al, Señorial, sí, es cierto. Isaías Aguirre Benítez, de Iztapalapa, 70 años. Manelic, por favor, dime dónde hacen los trajes a la medida. Estoy interesado en uno desde hace tiempo. Saludos. Casimire Santana. Manzanillo. Manzanillo, esquina con... ¿Colima? ¿Colima? Me agarraron en curva. Medellín. No, no, Medellín es paralela a Manzanillo. Ah, entonces no sé. Casimire Santana, Esteban. ¿Coahuila? Coahuila, 207. Coahuila y Manzanillo. Coahuila y Manzanillo. Y también estaba el anuncio de la estación de la hora, la execuca, que era trajes, trajes, pero qué trajes, trajes, Pérez, calidad, Pérez, y daba la dirección, Bolívar. Todavía está nuestro amigo Pérez. Bueno, hace un año que pasé y lo vi, él no me vio. Pero acuérdense, es un tipo tan sensacional que carece de la vista, pero le dice a su secón, que siempre tiene a su diestra, tráeme el azul que está, y lo agarra y le dice, este no es el azul que te pedí, te pedí el azul, ¿quién sabe? Sin ver, sin ver, parece que sintiera los colores. Es sorprendente. No, 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 este, y además lo agarra y dice, este no es un Casimir 150, este le falta, este no es el Soria, o este no es la marca, el peso, todo nada más agarrándolo. Casi el color, Pérez, Casimires Pérez, todavía está en Bolívar. Isabela Catrónica, Bolívar, ¿qué? Pues ya no me acuerdo del número. Yo saco. Las camisas, yo saco. Ya sé, se salió una pantalla. A ver, déjenme contestar una llamada. ¿Cuál es su nombre? Luis, Manuel Mondragón Mejía. Don Manuel, ¿y para qué somos buenos? Díganse que yo estoy oyendo tan rico su programa, de todo lo que están diciendo de las tiendas y de las ropas que había antes, y entonces yo tengo muy grabado ese comercial que le dije a la señorita de los pantalones vaqueros, el venado. No, dígamelo a mí la señorita, ya ni nos está oyendo. No se lo puedo decir, ese comercial es cantado de hace muchísimos años. ¡Arránquese! Amigos, ya me conocen ustedes, soy vaquerito de nado. Y montado en su caballo se dirige como rayo a comprar sus pantalones y el venado. Lo dice México entero, lo digo yo. En pantalones vaqueros, en pantalones vaqueros, el venado, el venado es el mejor, es el mejor. ¡Bravo, don Manuel! ¡Muchas gracias! Está basado también en aquella de, lo dice México entero, lo digo yo, el vaquero más auténtico que existió. Pero fíjate que el venado se convierte en gacela. Hay pantalones gacela, que estaba asociado con yosac. Sí. Ah, pues. Pero fíjate que, ¿qué? Alejandro. Esa música, la última letra que cantó Mario, ¿te acuerdas? Era de aquella pequeño corto de dibujos animados de Disney que era Pecosville. Exacto. Pecosville, el superhombre en todo Texas. Y entonces te contaba que era un vaquero, el vaquero más auténtico que existió. Y supuestamente un día, por enamorarse, termina en la luna porque su caballo se pone celoso. Y entonces, en un momento dado, él se enamora. El caballo no quiere que se enamore. Y creo que manda a la luna a ella porque se usaba de esos vestidos amplios que tenían, no recuerdo, como una especie de corsé que amortiguaba. Entonces, el caballo empieza a brincar, ella está encima hasta que brinca lo suficiente como para mandarla a volar. Y entonces, el caballo de Pecosville ya es feliz con Pecosville. Gracias. 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 Gracias.